ah y están bienvenidos al silvatazo de este jueves Jueves 10 de noviembre, estamos a solamente 10 días de Qatar 2022, comienza la cuenta regresiva final para la Copa del Mundo, la primera que se va a disputar allá en Medio Oriente. Y como siempre, tenemos la mejor información deportiva en un breve resumen. Comenzamos con todo el movimiento de directores técnicos que sucedió ayer. Primero se anunció la salida de Miguel El Piojo Herrera del equipo de los Tigres. Un poco más tarde, Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla, también fue anunciado que no seguirá con el cuadro de la franja. Y empezaron las especulaciones que si Larcamón iba a ir a Tigres o qué iba a suceder. Pero parece que el candidato más firme para dirigir al cuadro de los Pelinos es un ex campeón del fútbol mexicano, bicampeón del fútbol mexicano. Sería Diego Coca, ex entrenador del Atlas, quien ocuparía el cargo que dejó Miguel El Piojo Herrera. Esto se anunciaría después de la final de Tigres Femenil, que está enfrentando a la América en busca del título. Por respeto al gran trabajo que han hecho las jugadoras, no lo opacarían con esta noticia. Pero posterior a la final podría anunciarse ya el regreso de Diego Coca al fútbol mexicano, pero ahora con los Tigres. Nos vamos con la selección mexicana de fútbol. Y es que ayer disputaron su penúltimo partido de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo. El rival fue Irak. El partido se jugó en España y la selección ganó 4 por 0. Los goles fueron de Jesús Gallardo. También apareció Alexis Vega. Gol del tan cuestionado Rogelio Funes Mori, el centro delantero del tricolor. Y cerró la cuenta Uriel Antuna por la vía de penal. El último partido de México se jugará el próximo miércoles contra la selección de Suecia. Aunque ahí ya tendrá que estar definida la lista final de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. El último partido ante Suecia y México estará debutando el próximo 22 de noviembre. Es martes ante la selección de Polonia en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Siguen dando las listas finales las diferentes selecciones que estarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y ya lo hizo el máximo rival de México en la CONCACAF, la selección de Estados Unidos. Su técnico Greg Berhalter dio a conocer la lista de 26 futbolistas. Destacan los más talentosos, por supuesto, Christian Pulisic, que juega en el Chelsea. También Weston McKennie, que está en la Juventus. Y Giovanni Reina, que juega en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Sin embargo, y como en todas las elecciones, pues hubo también polémica por los que se quedaron fuera. Fue el caso específico de Ricardo Pepi. Él juega en el Groningen, juega en la Liga de Holanda. Es originario de El Paso, Texas. Tiene doble nacionalidad. México en su momento intentó convocarlo. No quiso. Optó por ir con la selección de las barras y las estrellas. Y se quedó fuera de Qatar 2022. Pese a que tuvo una buena actuación durante la eliminatoria. Jugó 10 de los 14 partidos. Además, tuvo tres anotaciones. Se quedó fuera en el último corte. Y el paseño no estará con Estados Unidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cerramos con información local. Y es que este día, en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, se presentaron tres eventos que se realizarán el fin de semana. El día viernes habrá una competencia de CrossFit. Cross Lifting Challenge 2022. Donde diversos gimnasios de esta disciplina estarán participando específicamente en levantamiento de pesas. Ahí estarán probando en dos modalidades qué tanto peso pueden cargar. Ese mismo día, el viernes, al terminar la competencia, se estará entregando el Atleta del Año 2022 de CrossFit. Se premiarán tanto en la rama varonil como femenil. Y ya para el día sábado y domingo estará la competencia estatal de motocross en el Parque Extremo. El sábado serán todas las preliminares. El día domingo será ya la competencia fuerte. Se invita a toda la gente a asistir, a que estén en este evento de CrossFit, que se va a desarrollar en el Parque Central, y el motocross en el Parque Extremo. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves. Nosotros nos encontramos mañana. Estás bien informado en materia deportiva. Mi nombre es Rafael Álvarez y te invito a que sigas al pendiente de todas las plataformas de Net Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!